¡Hola amigos! ¿Cómo están? Nos saluda de nuevo Recoleccionista. El día de hoy les tengo un review especial para todos aquellos que crecimos en los ochentas, que éramos niños en los ochentas y fue cuando conocimos a este personaje que ven aquí en pantalla, que es nada más y nada menos el Karmatron. Esta es la figura oficial de Karmatron, la que los fans hemos estado esperando muchísimos años por ella, muchísimos muchísimos años, que desgraciadamente nunca se había podido lograr y bueno hasta ahora la tenemos y pues bueno el review, antes de empezar con él, como siempre quiero pedirles su apoyo, para que se suscriban al canal, me dejen un like, que sea muy agradecido si me dejan un like, que pique en la campanita para recibir notificaciones, ya saben, como siempre, y dejen un comentario si es posible, y si lo pueden compartir, que mejor todavía. Ahora sí, antes de empezar con el review, quiero dejar claro que no va a ser el review típico de 5 minutos, planeo extenderlo bastante con este review, porque es algo, hay muchas cosas de que hablar, en este tema en particular, este ofrecimiento, esta figura, es algo único, puede ser el principio de algo o puede ser, que solamente me vaya a pasar esta vez, y no van a pasar nunca más. Entonces quiero dedicarme, quiero dedicarme un poquito de tiempo, a hablar de todas las cosas, desde cómo comprarla, cómo la mandan, el proceso de comunicación, obviamente sobre la figura como tal, y bueno cubrir todo esto, creo que son cosas importantes, de las que hay que hablar, para que todos tengan conocimiento de esto. Bueno, rápidamente, para los que conocen de Karmatron, Karmatron es básicamente una historieta que se publicó en los ochentas, de 1986 en adelante, terminó a los 298 números, no terminó, en realidad no finalizó, se canceló en esos tiempos, y bueno, es una historia entre Binge y el mal, básicamente, en otro muchacho, que se llama Sasek, que es un nombre compuesto en maya, que significa estrella blanca, contra el mal, que está personificado por el emperador Asura, y bueno, básicamente la historia de fondo es esa, y también tiene el elemento añadido, de que él se acompaña por una, pues tiene robots que se transforman a su, a, pues bajo su comando, todos estos robots, obviamente son referencia, y todo el diseño como pueden ver, tiene muchas referencias a cosas antiguas de los setentas, de los ochentas, obviamente tiene referencia a todo lo que es japonés, toda la parte de robots japoneses, obviamente están muy fuertemente influenciados acá, pero aparte el cómic, tenía muchos elementos de filosofía maya, de filosofía hindú, de un sinfín de cosas que había, y todo eso lo combinan en el cómic, entonces, es algo, la verdad, muy padre, que ojalá y que todos tuvieran la oportunidad de conocerlo, y ahí viene el primer punto que quiero, que quiero hacer, que quede, en que quede plasmado, más importante, creo que a pesar de que la figura luce bien, la figura está cerrada, no la he abierto para nada, esperando hacer este review, una de las cosas que no termina de gustarme, es que creo que va a ser una oportunidad perdida, las generaciones de hoy en día no conocen a Carmatron, muy pocos han escuchado hablar de él, es un vago recuerdo, para muchos, y ahí creo que le falta un poco de visión a Kaboom Studios, por el hecho de, obviamente ellos avalaron esta figura, o pueden ver acá, pero no te lo van a ver, está avalado obviamente por Kaboom Studios, pero no hay algo que apuntarle a la figura, es decir, sacan la figura del mercado, pero ¿quién es Carmatron? No hay referencia de Carmatron, entonces es muy difícil, es muy difícil, que, que esto tenga más trascendencia, más allá de los que tenemos cuantipico, casi 50 años, o unos cuantos que lo conocen ahí de rebote, y me parece que es algo triste, me parece que, es una oportunidad perdida, pudieron haber hecho más, y ahí me parece que es, el mismo problema que hay siempre con Kaboom Studios, creo que no tienen visión para hacer las cosas, sinceramente, no tienen mucha visión para hacer las cosas, y bueno, yo lo celebro porque, yo crecí con Carmatron, me gusta mucho lo que estoy viendo, pero me encantaría que otras generaciones lo conocieran, me encantaría porque, Carmatron representa algo bueno, un conjunto de ideas buenas, y de cosas, y de valores buenos, que valdría la pena que conocieran hoy en día, es un cómic blanco, no está sexualizado, no está, no está maleado, en fin, o sea, tiene unas cosas que de veras, no se dan hoy en día, me encantaría que lo conocieran más, pero, no parece que vaya a ser, entonces, bueno, es la primera, la primera observación, mi segunda observación, que quiero hacerles ver, es que el proceso de compra, de la figura, es un poco arcaico, la verdad, por decirlo de la manera, de una manera, correcta, hay que solicitar a través de Facebook, hay que entrar a una lista, te programan en unos lotes, en fin, te van diciendo fechas, en qué fechas te lo van a dar, a fin de cuentas, en mi caso, y hasta donde sea el caso de muchos, no se cumplió, que aclaro, quiero dejar en claro esto, de ninguna manera estoy diciendo que esto es un fraude, porque la figura aquí está, entonces están cumpliendo, con entregar la figura, están cumpliendo en destiempo, a mí me parece, y es una opinión personal, que la empresa que hizo esta figura, que es Hobie Shang, que está acá arriba, o Hobie Shang, no sé cómo lo quieran pronunciar ellos, mi opinión es que mordieron más de lo que podían masticar, creo que tienen poco staff, para atender a la gente, para comunicarse con los clientes, para hacer las cosas en tiempo y forma, y creo que eso acabó, dando problemas a fin de cuentas, yo no tengo bronca en esperar, pero estoy seguro que mucha gente sí, va a quejarse, a molestarse por eso, entonces, espero que en lo que sea que venga después, mejore el proceso, estamos en una época en la que, poner una tienda en línea, sinceramente no es problema, digo, tenemos miles de cosas que ya están hechas, está Shopify, está, en fin, no sé, hay un montón de cosas, lo que quieran hacer muy a mano, está WordPress, está WooCommerce, se puede hacer, hay formas de hacerlo, entonces, el proceso de, me lo pides por mensaje, te anoto una lista, me depositas, me mandas tu comprobante, no, señores, sinceramente, ya no estamos en época de eso, entonces, a fin de cuentas, digo, están cumpliendo, pero para que se den una idea del marco de tiempo, yo, pago por, hago un pago inicial de depósito, de 150 pesos, y termino de pagar la figura, ese depósito lo hago en abril de 2022, la figura la recibí hace tres días, entonces, para que quede una referencia, ¿no? Estamos ahorita ya empezando enero, la estoy recibiendo en enero, 2023, entonces, para que se den una idea del marco de tiempo, ¿no? cuando que la promesa era que iba a estar muy cerquita al tiempo de que yo lo había, se supone que yo estaba en el segundo lote, entonces, me piden el, hago el depósito, se supone que yo estaba en el segundo lote, y me iba a tocar, no sé, creo que dentro de un mes, me iban a mandar la figura, no pasó, y empecé a temer lo peor, porque todos ustedes que conocen, de cómo han sido los proyectos de Camatron, sabrán de que siempre han sido irregulares, irregulares en tiempos de entrega, irregulares en promesas, irregulares en todo, entonces, igual es algo que tiene, cada uno de los estudios tiene que empezar a cuidar, tiene que empezar a cuidar, que lo que prometan, lo cumplan, porque si no, la neta, cada proyecto que sacan, yo ya lo veo ya con miedo, porque no sé qué va a pasar, el día de mañana con él, pero bueno, la figura llegó, llegó, eh, llegó cuando sea, que tuvo que llegar, ya está acá la figura, la tenemos aquí enfrente, una observación que tengo también es, señores, hay que mandar las cajas, hay que mandarlas, perdón, las figuras en cajas, que sean del tamaño, la figura me la mandan, de entrada, en una caja de cartón, que no es del tamaño, adecuado, y mi caja acaba doblada, de esta punta acá, entonces, yo sé que muchos van a decir, no, es un llorón, es un ridículo, porque caja, esto no es una caja, de un Marvel Legends, que hay, cien mil de estos, o millones de estos, y van a producir más, esto, es el tipo de coleccionables, que tú quieres conservar, el más tiempo posible, ¿por qué razón? bueno, porque no va a haber más de esto, entonces, si agradecería, que buscaran, que las cajas llegaran, en el estado más piscino posible, eso sería, algo ideal, creo que tienen que cuidar, no, mandármelo en una caja, que ni siquiera es una caja, eran pedazos de cartón, pegados con cinta, que me parece, que eso no está correcto, precisamente no está correcto, pero bueno, el daño fue mínimo, y aquí está, espero que no haya sufrido, ningún daño considerable, el costo de la figura, la figura costó 800 pesos, en total, ya contó bien envío, eso lo voy a dejar hasta acá, ahorita, después que terminemos de ver la figura, vamos a ver, si en realidad, hay 800 pesos acá, en lo que, en lo que yo voy a ver, en lo que ustedes vean, ya platicamos de eso, ahora sí, después de haber platicado, algunas cosas previas, pues vamos a empezar, con el revivir de la figura, vamos a hacer, primero que nada, hacer, un revivir de la caja, como podemos ver aquí, la caja pues tiene, todos los motivos, es el camatron, primera armadura, que eso puede ser, pues como dije, el indicio, de cosas por venir, si todo sale bien, creo yo, esperemos ver, las demás armaduras, me encantaría ver, las demás armaduras, el logotipo clásico, indica que es de dos años en adelante, aquí tenemos, un este, una muestra, de cómo se ve, lo que trae por dentro, como pueden ver, tenemos también acá, un número de colección, el número 066, no dice de cuántos, así que pues bueno, ahí no sabemos en realidad, qué tan serio sea eso, tenemos también, la parte de atrás, en la que podemos ver, la impresión, de la primera vez, que se transforma, Sasek, que se transforma, en carmatrón, recordemos que carmatrón, es una armadura, no es un robot, es una armadura, en realidad, una armadura mística, aquí tenemos a Carnatec, que es el que le da el calpé, y ya reproducen, la oración, con la que, se transforma, en carmatrón, que es una oración en maya, y tenemos también, producto oficial certificado, por parte de Kabumo Studios, y hay unos datos más, que tiene por, por este, arriba y por abajo, tenemos, lo mismo por arriba, indica que es de la era clásica, o sea, la primera era de carmatrón, un poquito más por abajo, lo mismo, figura de colección, no es el único lugar, que es de figura, por cierto, que bueno, esto, recuerden que es una figura, no es una figura de acción, es como una estatua, abriéndola, vamos a sacar lo que, en el interior de la caja, vamos a ver que hay, en este caso, tenemos, obviamente el contenido de la figura, tenemos todo esto, y tenemos también, lo que está nariz, de esta figura, que tuvieron, la delicadeza, de crear un coa, un certificado de autenticidad, tenemos el mismo folio, coincidí con la caja, repito, refuerzo, la noción, de que la caja, debería estar en mejor estado, debería estar en el estado, más pristino posible, para que eso esté en mejor estado, digo, a fin de cuentas, es un coleccionable, entonces debería estar, la verdad, mejor hecho, es un papel, estampa, tiene un estilo, una estampa aquí en relieve, por cierto, muy bonita, firmado, en fin, es un coa, bastante decente, la verdad, bastante bastante decente, mucha gente, incluye coas, incluye coas, pues muy piojos, esto está, creo que muy decente, vamos a dejarlo por aquí, mientras, para que no se, para que no se nos vaya a perder, y, tenemos la figura, ahora sí, la figura como tal, primera inspección, se ve muy bonita, vamos a sacar, primero que nada, de aquí, de este molde, vamos a ver, la figura, primero que nada, como pueden ver, aquí está, la figura, se ve, en toda inspección, se ve muy muy bonita, por atrás tenemos, que viene, el resto de las cosas, vamos a sacarlo acá, tenemos, que viene el resto de las cosas, que son básicamente, esta base, la base muy bonita, por cierto, vamos a sacarla de acá, tenemos una base, tenemos, el sable, que el sable, un poquito dobladito, eso se corrige fácilmente, con algo, con agua caliente, el sable, es solamente, meramente utilitario, no se saca, y, el arronés que lleva, para colgarse el sable, de Karmatron, aquí está, la base, para echarle un ojito, nada más, que no quiero que vean, el detalle de la base, la base está muy bien, muy bonita, muy bien hecha, muy lograda, y tenemos los cristales, están padrísimos los cristales, que siempre se ven mucho, los dibujos de, de Karmatron, pueden ver, están muy bonitos, muy bonitos, muy bien hechos, la textura de la piedra, padrísima, el logotipo, muy bien, bien pintadito, Karmatron iría, pues obviamente encima de esto, como pueden ver, y creo que se ve bastante bien, hasta ahorita la figura, se ve muy bonita, vamos a montarle la espada, en este caso, la espada, como pueden ver, esto, trae un par de puntos, se ve ahí en la cámara, que son los que van a ir, atrás, en estos hoyitos, me imagino, es lo que vamos a tener ahí atrás, entonces vamos a intentar, ponerle, la, este, la, esto, a Karmatron, estoy atravesando, primero que nada, le quitamos este plastiquito, que trae acá atrás, tenemos sus clásicas alitas, que son así como de un, hule muy suavecito, tenemos también aquí, las antenas son suavecitas, eso me gustó bastante, vamos a ver, cómo iría esto, esto creo que va así, bueno, al fin logré, ponerle la espada, no es precisamente, la más sensible del mundo, pero se logró, y bueno, vamos a ver una inspección, más cercana de la figura, vamos a ver qué tal está, a ver qué tal, todos los detalles, primero que nada, pues podemos, voy a volver a quitarle la espada, la espada se suelta, la mía se suelta muy fácil, luego voy a tener que poner, un par de puntitos de pegamento, para no pase eso, tenemos, lo que es la, la máscara principal, está, pues está padrísima, los que no, los que no saben de esto, bueno, pues a lo mejor, no lo sabrán, pero esto es básicamente, basado en samuráis, tiene todos los elementos, de algunas, de algunas armaduras samuráis, de algunas generaciones, por ahí, porque son varias generaciones, que hubieron de, del típico disfraz que usaban, está muy bien pintado, bastante bien pintado, es una, algo particularmente difícil de pintar, todas estas líneas que tienen, sobre esto blanco, pues hay mucho margen de error, sobre todo la parte de arriba, esto que tiene como, encima de los ojos, tiene una línea muy delgadita, como pueden ver ahí, está muy bien pintada, las antenas, como dije, son suavecitas, eso, eso me gustó también, a una eventualidad, que se caiga o algo, pues, tenemos que ya, más o menos, va a aguantar, los picos, que están sobre los, sobre los hombros, me gustaron también bastante, los guantes y todo, están muy bien pintados también, no veo ningún problema, la, pues esta, esta sombra, esta sombra blanco, para insinuación de los pectorales, se ve muy bien, el acabado de la, de la, de la pintura, no le veo, no le veo cosas raras, ni cosas extrañas, así, de algún, defecto de pintura, aquí hay una cosita de nada, bien pintado en general, la parte de lo que es el calzón, está muy padre, esto está texturizado, no está pintado, está este, está, tiene corte, tiene profundidad, el simbolito del, del yin yang, está hermoso, está muy bien detalladito, está, muy bien detallado, muy bien pintado, no tiene ningún, colemento de pintura increíble, y así, hasta contar por las botas, como pueden ver las botas, todo está muy bien pintado, las alitas, aquí al final, son también suavecitas, como les dije hace rato, que son las alitas así, muy al estilo de, de Astro Boy, de Marte, los que hayan visto ayer del Mars, que lo pasaron aquí en México, hace muchos años, cuando éramos niños, y básicamente, todo está muy muy bien, aquí tiene un par de cosas extrañas, abajo de las alas, que no sabría que decir que son, se posee como unas líneas, como que algo se unió, se terminó ahí, aquí igual en esta, como este collar que tiene abajo del, del casco, tiene profundidad, está pintado, no está pintado, no es pintura, es corte en realidad, y la figura está, muy bien, la estatua está muy bien, el árbol es una estatua, muy muy bonita, esta es la única observación real, es que, el, el este, esta cosa, no es fácil de poner, no se queda mejor dicho, ni es fácil de poner, ni se queda por mucho tiempo, digo, nada del otro mundo, si así fuese, pues hay que arreglarlo, con un par de, de este, de gotitas de, de pegamento, y ya, creo que este va así, en realidad, creo que sería, con un par de gotitas, y ya queda, no, no hay, tampoco mayor problema, con pegamento blanco, para que no sea permanente, ni nada, y se pueda estar, quitando, cuando uno quiera, ahorita, como que agarre mi gas, ya lo puso más rápido, pero, se vuelve a zafar, repito, no es problema, ciertamente, no es el mejor agarre del mundo, como pueden ver, ahí está la figura, ya completamente armada, como les digo, todo me parece, la verdad, perfecto, no tengo ninguna queja, de la figura, quizá observar, el tamaño, el tamaño, es un poquito pequeño, la verdad, la figura, si está un poquito antes, de las, de las cinco y media, como cinco, cuatro, y con todo y base, está como, un poquito antes de las seis, entonces, la figura es pequeña, la figura es pequeña, y viene el tema del costo, 800 pesos por una figura, eh, una estatua, repito, creo que está, del lado de lo fuerte, del lado de lo, de lo, un poquito cariñosón, tomando en cuenta, contra que compite, obviamente no hay, iguales en el mercado, así que pues eso lo hace, que puedan pedir, básicamente lo que quieran, y no pasarán nada, no cubrí este manualito, que trae, por si quieren, este, verlo de todos modos, trae un pequeño manual, para este, para ajustar la correa, o armarlo, como pueden ver, es nice, digo no es necesario, que lo tenga, pero, se agradece, ¿no? porque igual, a alguien por ahí, que la mujer es más chico, ojalá, y lo quiere, este, lo quiere armar, entonces, como pueden ver, a mí me gusta, la verdad, me gusta bastante, lo que estoy viendo, quiero pensar que, como dije, quiero pensar que esto, a lo mejor, es el inicio de algo, quiero pensar que va a ser, el primero de muchos, me encantaría ver, me encantaría ver, más cosas, me encantaría ver, obviamente, me encantaría tener a Sura, me encantaría ver, al Atlante, en fin, me encantaría ver muchas cosas, también creo que, hay que, este, pues tienen que mejorar, sus procesos, para, para poder producir más, yo espero, como digo que, espero que se hagan más cosas, de Karmatron, me encantaría, pero también creo, y lo sigo mencionando, que hace falta, apuntalar estas figuras, con otras cosas, para atraer a más gente, hacia la franquicia, porque no, si no últimamente, esto se convertirá, en figuras, para, que las compren, cuantones, o cincuantones, como yo, y, pero ahí quedará, no, no van a trascender, y creo que sería una pena, que Karmatron no trascendiera, porque repito, no hay un punto de comparación, todo lo que ha hecho Karmatron, desde que la era clásica, sinceramente ha fallado, o sea, no es algo que haya trascendido, hubo una novelita gráfica, por ahí, y luego, intentaron relanzarlo, y, no puedes, no puedes, tener un cómic, o puedes tener, cualquier, publicación, tener éxito, si no hay consistencia, simple y sencillamente, la gente pierde, el interés en eso, entonces, sí creo que hace falta, mejorar, los procesos, hace falta, poner un poco más de empeño a eso, y apuntar a este tipo de figuras, con algo detrás, o sea, algo que te diga, quién es Karmatron, de dónde viniera, toda la historia, los personajes, todo, si no, pues está muy difícil, muy muy difícil, que loren hacer algo, repito, yo espero que esté equivocado, espero que, todo esto, se dé, en el futuro, yo, apoyaré, al proyecto, la verdad, tanto como yo pueda, me gustó mucho lo que hicieron, mi única observación real, es el tamaño, en realidad, está un poquito chico, para lo que se paga, pero, aún así, estoy contento, y quiero aclarar, que estoy contento, no porque esto sea, lo único que tengamos, no, ciertamente, es lo único que hay, pero está bien, está bien hecho, es una buena figura, me gustó mucho, la acabada, me gustó mucho, cómo hicieron todo, el molde, todo está como yo, soñé de ver una figura, de carabatrón, me encanta lo que veo, y ojalá, y repito, que esto es el principio, de muchas cosas, por lo pronto, yo estoy convencido, de que esto, pues va en serio, que a pesar de que, hay problemas de comunicación, si, hay problemas de proceso, también hay problemas de proceso, pero bueno, las cosas se están dando, y, por lo pronto, ya se cumplió con esta parte, ojalá, y que vengan más adelante, contarán seguramente, con, con un servidor, así que amigos, la figura, en lo que a mí respecto, está bien, está excelente, yo les aconsejo, que si la quieren comprar, salvo que no estén, de acuerdo con el precio, o algo así, pero la figura, pues, ya saben que la pueden adquirir, no les garantizo, que la tengan enseguida, porque ya saben, ya les comenté, que me parece, que están haciendo más, de lo que pueden producir, o pueden producir, bajo un esquema, ordenado y organizado, pero aún así, están cumpliendo, y están viendo las figuras, y somos yo, y muchos más, y ya las tenemos, entonces, yo les diría, que apoyen al proyecto, es un, la verdad que, me queda muy claro, que la gente, que está detrás de esto, está haciendo una labor, verdaderamente de amor, de amor, a lo que es, Karmatron, y de ahí está saliendo, el esfuerzo para hacer todo esto, y creo que vale la pena apoyarlo, ojalá y que muchos más le entren, ojalá y que muchos más, se interesen, lamento no ver más reviews, en YouTube, de Karmatron, eso, es un indicador, por ejemplo, de cómo está la cosa, de que, hay muchos youtubers, y todo, pero, ninguno, ninguno, que sea así conocido, ha hablado de esto, y ahí te das cuenta, ¿no?, de, 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 de que van muchos, ¿no?, o sea, muchos están con el rollo del tianguis, con el rollo de, de hablar de cosas, no sé, de mucho dinero, pero, pero, rara vez hablan de cosas, de, de en realidad del pasado, ¿no?, que fueron importantes, esta es una de ellas, y me parece que no se habló mucho de, de, de Karmatron, quizá, por lo que menciono, de que, a estas alturas, estamos hablando del 86, que se lanzó Karmatron, a la actualidad, ya hay bastante tiempo, ya llovió, entonces, hace falta refrescar de alguna manera, lo que fue el Karmatron, y si no hay eso, difícilmente va a volver, a regresar, esto en boga, bueno, bueno amigos, hasta aquí mi review, espero que les haya gustado, les aconsejo, de nuevo, que consigan la figura, ya saben como es, es a través, de, de, de Facebook, les dejo, en pantalla, su, este, su nombre, de la página de Hovishan, para que puedan contactarlos, y puedan conseguirla, yo espero que ellos, tomen mis comentarios, de la mejor manera posible, los hago, de manera constructiva, los hago, para ayudar, los hago, porque, como yo, hay muchos, que no, que hay cosas que nos gustan, pero somos críticos, entonces, ojalá que los tomen, de la verdad, de buena manera, los tomen como un consejo, y mejoren, los pequeños detallitos, que todavía les quedan, que creo que pueden mejorar, mucho todavía, quizá la figura, en no tanto, pero sí, todo lo que hay alrededor de ella, creo que es lo que hace falta, redondear, pues bueno, hasta aquí mi review, espero que les haya gustado, yo me despido, no sin antes recordarles, que se suscriban al canal, por favor, que le den like, que dejen un comentario, por ahí, si les es posible, y que toquen la campanita, para recibir, notificaciones, de nuevos videos, así que amigos, yo les dejo, y nos vemos pronto, en otro video, gracias, y hasta luego.